¡Vaya! Que sufrió un mareo y no hay quien se hagan a decir Ahora más resulta que empurre el pujón de Martínez Are ¡Atención, atención, atención! ¡Push, atención! Vamos a un escote entre los peces El que pueda que ponga el pinturro, que no cinturro y el más pobre ve Vamos a comprarle, comer de bebé, con guitarra que va Y esto sí que va a ser una huelga general Una huelga general Dice, deja que los niños se acerquen a mí Valiente venazo, tiene Michael Jackson Tiene guasa la cosa Aviso la hermana que es verdad que pega mucha cobertad Esto es increíble A él le encanta el carnaval por todos los grupos Siente un gran cariño, sí Incluso más de un ave a dormir con el coro de los niños ¡Atención, atención, atención! ¡Push, atención! Vamos a un escote entre los peces El que pueda que ponga el pinturro, que no cinturro y el más pobre ve Vamos a comprarle, comer de bebé, con guitarra que va Y esto sí que va a ser una huelga general Una huelga general Una huelga general Jujano, atención, 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 atención ¡Não está!